¿Cómo va a ser la metodología? Bueno hermano, abordando desde aquí, pero también en la calle. Tenemos 13 diputados principales, pero esos 13 principales diputados también tenemos 13 diputados que son suplentes. Yo los llamo suplentes, yo los llamo 13 diputados que conforman un equipo de trabajo para un gran equipo de 26 en la calle. Eso sí, cada uno frente a un conflicto, cada uno frente a un problema. Y trabajando equipo, hemos dicho que vamos a sociabilizar el Parlamento. El Parlamento no es para beneficio particular de un diputado específicamente. El Parlamento es para darle a tanto los trabajadores que están aquí, que se sientan seguros, los trabajadores que están aquí, todo el apoyo a ellos, para que ellos a la vez nos apoyen a nosotros en nuestro trabajo hacia las comunidades. Son siete comisiones. Claro, vamos a integrar dentro de cada comisión muchas subcomisiones de trabajo. O sea, que por ejemplo, una comisión que yo presidí anteriormente, que era Vivienda y Hábitat, Asuntos Territoriales y Servicios Públicos, ahí podemos tener una comisión y dos subcomisiones más. O sea, eso nos va a permitir mantener el número porque la ley no nos puede inventar más comisiones. Son siete comisiones y el número de subcomisiones y comisiones especiales que hagan falta. ¿Cuándo comienza la discusión del presupuesto para el presupuesto? Cuando se instala el gobernador y uno lo presente, empezamos a discutir. Sin embargo, tenemos contacto ya con el gobernador y estamos discutiendo más que el presupuesto, estamos discutiendo el plan. ¿La reforma de reclamar que tiene debate queda para el próximo año? No, también lo vamos a adecuar ya. No tenemos tiempo para el próximo año. También lo vamos a adecuar. Ya hay una comisión, esa está encargada o la vicepresidenta de ese trabajo. Gracias.